Una violencia que deja un saldo tremendo de pérdida de vida humana. Deja un daño irreparable a la sociedad como lo hemos visto en Colombia. Colombia es un país que ha venido atravesando múltiples crisis en materia de derechos humanos. Un país atravesado por el conflicto armado que ha dejado millones de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, personas desplazadas forzosamente, personas asesinadas, en donde la represión de las fuerzas de seguridad se ha normalizado en los últimos años. Colombia es el único país en el continente que cuenta con una policía militarizada. Eso significa precisamente que la respuesta a los problemas sociales ha sido militarizada. Fueron miles de personas que en estos movimientos espontáneos de protesta se tomaron las calles demandando el ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas en un contexto en donde las desigualdades, la discriminación y la violencia se veían exacerbadas por consecuencia de la pandemia de COVID-19. Se calcula que del total de la población el 47% vive en situación de pobreza y alrededor de 7 millones de personas viven por debajo de los índices de pobreza, es decir, en pobreza extrema. Y estas cifras de desigualdad sin duda también tienen un impacto en el ejercicio fundamental de otros derechos, particularmente en el acceso al derecho a la salud en un contexto de pandemia donde la respuesta del Estado había sido insuficiente. Se les dio respuesta a través de la violencia, del uso de las fuerzas de seguridad como única herramienta que muestra precisamente la incapacidad de las autoridades del Estado de mantener un diálogo democrático con la población colombiana. Amistía Internacional documentó en diferentes puntos del país como las fuerzas de seguridad, particularmente el Escuadrón Antidisturbios, ESMAD, que pertenece, está adscrito a la Policía Nacional, como hizo uso de armamento letal, de rifles tabor, de tanques, que disparaban munición viva en contra de personas que se manifestaban pacíficamente. Pudimos documentar y verificar videos en donde se hacía uso de armamento letal, como lanzagranadas, que en su uso indiscriminado terminaban atentando contra la vida de las personas. Se pudo documentar que por lo menos 44 casos de estas muertes fueron cometidas por fuerzas de seguridad. En ese contexto represivo también se denunciaron miles de personas heridas, miles de personas detenidas arbitrariamente por las autoridades, personas desaparecidas que lamentablemente no se supo su paradero durante días. Después muchas de ellas fueron encontradas en situación de detención arbitraria. Y empiezo a gritar, Sebastián, Sebastián, no veo, estoy ciega, ¿qué pasa? Muchas veces se han documentado casos de lesiones oculares, que son el resultado del uso de armas consideradas no letales, como el uso de balines, de goma, que en realidad tienen una alta letalidad cuando se utilizan indiscriminadamente y se intenciona el disparo en la zona toráxica y de la cabeza del rostro. Buscan cómo hacer algo tan evidente como perder un ojo para que el resto de las personas tengan miedo y no salgan. Son escasas las investigaciones que llevan a los perpetradores, es decir, a miembros de Fuerza de Seguridad, tanto a quienes jalan el gatillo como a quienes le dan la orden de jalarlo, y que esa impunidad sigue generando un daño en la vida de las personas en donde no ven garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pensar en que mi mamá o mi novio tuvieran que pagar las consecuencias de algo que me pasó a mí, creo que es lo más difícil. Se denunciaron actos de tortura, actos de tortura sexual en contra de mujeres, particularmente de los toqueteos a sus cuerpos hasta el desnudo público, hasta situaciones de violación tumultaria por parte de fuerzas de seguridad. Algunas organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos siete personas fallecieron en Cali por disparos de las fuerzas de seguridad. Otras hablan de hasta 14, a lo que habría que sumar una trintena de desaparecidos. Bueno, la ciudad de Cali fue precisamente una de las zonas más afectadas por la violencia represiva de las autoridades policiales en contra de personas que se manifestaban. Cali es la segunda ciudad con mayor población negra en toda América Latina. Y es importante mencionar ese contexto porque es en ese contexto en donde precisamente Cali se convierte en el epicentro de la represión. No solo documentamos el uso excesivo de la fuerza, sino también documentamos acciones de paramilitarismo, es decir, de civiles armados que atacaban a personas que se manifestaban coludidos con las autoridades o protegidos por las autoridades policiales. Se coordinaron para un operativo de violenta represión en contra de jóvenes que se manifestaban y en incidentes que recuerdan los años más tremendos del conflicto armado colombiano, en donde el paramilitarismo vuelve a cobrar fuerza precisamente porque se encuentra protegido y coludido por las autoridades del Estado colombiano. El gobierno solo reconoce una de las muertes y ha respondido con mayor presencia militar. Llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. Estamos garantizando patrullajes combinados y la protección de los principales puntos de la ciudad. Lo que fue alarmante fue la actitud de las autoridades al más alto nivel, incluido el presidente Duque, que en reiteradas ocasiones, a través de su narrativa pública, discriminó, estigmatizó y criminalizó las protestas, acusando a las personas que protestaban pacíficamente de ser terroristas, de tener intereses políticos distintos a lo que era el ejercicio fundamental de un derecho. Es importante que el Estado colombiano ponga políticas públicas que atiendan las demandas, sobre todo aquellas vinculadas al ejercicio fundamental de derechos, a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en el país más letal para la defensa y la labor de estas personas lideresas sociales, que el Estado colombiano atienda las grandes desigualdades y la discriminación que sigue afectando a la población y que implemente el acuerdo de paz. También pedimos a las autoridades, sobre todo a la Fiscalía, que se investiguen las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en el contexto de la represión. La policía tiene que estar bajo un mando civil, pero también tiene que pasar por una verdadera transformación fundamental de su naturaleza que obligue a las autoridades a tener una policía que proteja y no que reprima.